Rey Damian dijo que los resultados se verían pronto, pero esos tres días luego de ir a verlo me parecieron tres meses o más. No dejaba de ver por la ventana algún cambio de rutina de los vecinos, pero no pasaba nada. Todas las mañanas a eso de las nueve y media Alejandro salía para trabajar y su perfecta esposa Gloria le daba un beso y le decía que lo esperaba para comer. Luego sus hijos salían para ir a sus escuelas y Gloria se quedaba sola. Hacía el aseo del departamento, lavaba ropa, regaba las plantas, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, como la tendría cualquier mujer que se sea amada por el hombre que tiene a su lado. Creo que lo odiaba o no sé, pero me carcomía de coraje cada vez que su boca sonreía de felicidad. Mientras tanto yo estaba en mi departamento feo, con mi novio todavía más feo y que tanto me lastimó. Díganme ustedes si soy culpable por desear una vida diferente donde se puede encontrar el amor como Gloria y tener unos hijos guapos, unos que me respeten y me digan que te queremos mamá. Yo tengo la culpa por tener sueños acaso. Pensé que todo eso se me escapaba de mis manos con uñas postiezas hasta que la noche del cuarto día se me cumplió el deseo. Ya saben que Eder andaba en la putería, conquistando jardines y ni siquiera llegaba a comer. Cuando tocaron la puerta de inmediato supe que no era él. Eder siempre cargaba con sus llaves así que no necesitaba tocar. Y otra cosa que noté es que no estaban tocando fuerte. Me asomé por la ventana y Dios de mi vida. Era Alejandro. No crean que me entusiasmé por nada. Ya eran las doce de la noche y para un hombre de familia como él, responsable y trabajador, no era para nada normal que estuviera despierto. Cuando abrí la puerta lo noté raro. No era el mismo Alejandro que espié tantas veces por la ventana. Parecía que estaba en una especie de éxtasis. No sé bien cómo explicarlo pero parecía que estaba drogado o algo así. Se encontraba inmerso en un delirio. Florita, no dejo de pensar en ti. Te necesito más que el aire. Por favor, bésame. Claro que lo besé y lo dejé entrar tanto a la casa como a donde quiso. No es que me quiera dar mis aires pero hago lo mío muy bien y lo dejé satisfecho. Rey Damian tenía razón y no era un fraude. Ese era el comienzo de la vida de princesa de Disney que siempre quise tener. Bueno, hasta yo sé que los cambios no se hacen de la noche a la mañana y sí los sabré yo. No tienen idea de lo que es el tratamiento con hormonas pero en fin. Por un lado, Eder cada vez descuidaba más a nuestra supuesta relación para irse con los amigos. Y meterse seguramente con cuanta mujer se le aparecía enfrente. A mí eso me importaba poco porque tres veces a la semana durante un mes Alejandro iba a verme. No se iba enseguida a su casa. Se quedaba conmigo abrazándome con sus manos fuertes y varoniles. Todavía al contarles esto se me pone la piel chinita de recordar lo feliz que fui en ese momento. Sus hijos me saludaban todos los días cuando me encontraba barriendo en el patio de la vecindad. Me sonreían y con esos ojetes me decían adiós. Muy guapo los niños y yo nada más me chiviaba. Yo soy una mujer acostumbrada a las burlas y a las groserías por parte de casi todo el mundo. Y que una persona como Alejandro me respetara y me buscara para hacerme el amor me hacía sentir que existía. Y que no solamente era una persona más. El cambio de nacimiento estaba funcionando y yo me dejé llevar como un pez en el agua. Así lo era en un principio. Pero hubo dos cosas que nunca me puse a pensar. La primera de ellas fue Gloria. Miren, no importa lo que digan. Las mujeres sabemos cuando hay alguien más y cuando los hombres nos ponen el cuerno. Que no nos queramos dar cuenta es otra cosa. Y la traición se hace más obvia cuando te estás acostando con la vecina de enfrente. Hasta yo me daba cuenta de que Gloria se asomaba por la ventana para ver como Alejandro iba en mi departamento para meterse entre mis sábanas. La verdad es que no sentía remordimiento. Su cara de dolor me sabía como un durazno jugoso y lo disfruté mucho. Disfrutaba que me viera como me había apropiado de sus cosas como una ladrona. Una mañana Gloria simplemente abandonó a Alejandro. Yo pensé que eso era lo que todos queríamos. Borrarla del mapa y que se fuera a buscar su destino por otra parte pero no fue así. Alejandro se volvió loco y comenzó a tomar todos los días y dejó de visitarme de un jalón. No supe qué pensar y lo peor no era eso. De repente comencé a notar la presencia de una anciana. No creí que él estuviera siguiéndome pero sí me di cuenta que me la topaba cuando iba al mercado a comprar las tortillas. Era una mujer horrorosa. Tenía la nariz llena de granos que parecía estar llena de pus. Su cabello era delgado y negro y caminaba muy encorvada. Cuando me la topaba la señora me veía y dejaba ver su encía sin dientes. Yo pensaba que era una pordiosera más pero estaba equivocada. Por otro lado empecé a sentirme muy mal de salud y noté que no era de la nada. Entre menos iba Alejandro a tener relaciones conmigo peor me iba sintiendo físicamente. Cansancio, mareo, dolor de huesos y cosas así. Pero un día desperté con un dolor muy fuerte en mi órgano sexual. Fui al baño y me quedé espantada al ver que tenía una úlcera con gusanos. Aparte de que se veía espantoso olía podrido. Pensé que se me iba a caer y no tenía dinero para ir a un doctor. El supuesto cambio de nacimiento me dejó sin un quinto. Pero había una cosa. Rey Damián aseguraba la devolución del dinero si el trabajo no funcionaba. Por supuesto que iba a decirle sus verdades y que me regresara lo que le había pagado. Esta vez no me arreglé como siempre porque el dolor me estaba matando. Cuando llegué al local Rey Damián ya no estaba. En su lugar había un cartel de esa renta. Me quería morir. Ese infeliz me había estafado. Mi cabeza daba vueltas y pensé que iba a desmayarme cuando sentí que me ponían una mano a la espalda. Era la anciana de la joroba que me encontraba en el mercado. No sé qué me espantó más. Saber que no iba a recuperar mi dinero o ver a ese viejo historio. Me tuve que sentar en la banqueta porque sentí un mareo muy fuerte. Estuve llorando un rato mentando al tal Rey Damián dondequiera que estuviera. Esta anciana se había sentado junto a mí y no decía nada. Solamente se me quedaba mirando. Cuando me calmé se me acercó mucho y abrió su boca chimuela que olía a perro muerto. Me iba a ir de ahí corriendo pero lo que me dijo me dejó helada por completo. Sofía no existe. Sofía es él y es el diablo. Damián tiene un trato con el diablo. Diablo le dice quien nace triste y Damián lo va trabajando desde casa. Luego Damián le dice a diablo que es el momento. Y diablo se aparece en sueños diciendo que Sofía. A mí me pasó y a ti te pasó y a muchas que ya murieron. Tú vas a terminar como yo. Porque la maldición del diablo es más fuerte que la muerte. Regalamos el alma por nada. A la mujer le costaba mucho trabajo hablar. Como cuando una ronquera te deja casi muda. Así hablaba pero de todos modos pude escucharla bien. Dios mío comenzó a decir. No pude imaginar que yo iba a terminar como ella. Luego de un rato nos levantamos de la banqueta y le invité a la vecindad para darle de comer. Aunque fueron unos huevos estrellados porque me dio mucha lástima. Mientras caminábamos a mi departamento me dijo que se llamaba Ana. Que tenía 32 años. Les juro que yo no podía creerlo. Esa mujer que estaba enfrente de mí claramente se veía más de 80 años. Ana también me dijo que ella tuvo muchos dolores físicos. Pero que al final se resignó al estar de esa manera. Vive de pueblo en pueblo y a veces coincide con Rey Damián. Por sus estafas termina cambiándose de su edad muy seguido. Según Ana cuando ya consiguió lo que quiere. O sea alimentar a ese demonio con un alma ingenua y triste. A cambio de clarividencia se marcha a otro pueblo. Me sentí la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo pude creer que mi vida podía ser otra? ¿O cómo es que podía tener ese cambio de nacimiento? Nos faltaban pocas cuadras para entrar a la vecindad cuando vimos unas patrullas. Todos los vecinos estaban afuera con la cara pálida. Más cerca de preguntarle qué pasaba me dijeron que Alejandro se había volado los sesos. Dejó una nota diciendo que no podía vivir sin Gloria y que yo Florita solo fui una piedra en su camino. Eder me corrió del departamento no sin antes decirme que era una golfa regalada. Y quería darme un último recuerdito. Todos en la vecindad me miraban como una pestosa y creo que lo mejor que pude hacer fue largarme de ahí. Le pedí así a mi amiga que me compró los vestidos y me recibió muy apesombrada. No sé si con Ana fue igual que conmigo pero se me comenzó a caer el cabello. No saben cómo me dolió porque lo tenía muy bonito, largo y hasta la cintura. Mi amiga hizo todo lo posible por buscarme un corandero pero ninguno podía ayudarme. La tarde en que Ana se fue me dijo que ella también intentó sanarse aunque no tuvo suerte. Por eso vivía viajando y tratando de advertir a las personas sobre las estafas de ese charlatán. Antes de irse me dijo Diablo no abandona nunca. Él se queda cerca más que Dios. Diablo es compañero hasta la muerte. Nunca voy a olvidar esas palabras porque les juro que me calaron hasta la médula. Unos meses después de haberme salido de la vecindad mi amiga me encontró una curandera en Chiapas. Una que trabajaba con la ayuda de arcángeles. No puedo decir que estoy curada al 100%. Pero pude detener esta maldición o al menos la hice más lenta de alguna manera. La misma señora me dijo que será un proceso muy largo para que los arcángeles intercedieran por mí. Créanme que no pierdo la fe en ningún momento. Volví a mis cursos para el cabello y puse una estética. Casi siempre traigo peluca porque mi cabello parece de chicle. Todavía no me salen granos con pus y también mi parte íntima se terminó sanando. Aunque a veces despierto con gusanos ahí. Es muy asqueroso porque siento que me estoy pudriendo por dentro. Me estoy pudriendo en vida. Pero esto se quita limpiándome con agua bendita de rosas consagradas. En fin, a lo mejor me merezco esta maldición por haber deseado una vida que no era para mí. Nunca he entendido bien esto de vivir. Y lo sé porque no sé a qué vine o por qué estoy aquí. Pero sí sé que le voy a sacar jugo a los años, meses o días. Al menos lo que me queda en este mundo con o sin Príncipe Azul. Para terminar quiero decirles que si cuento esta historia es para decirles que no sean tarugas. Que no se dejen llevar por lo que les dice cualquier estafador porque son muy mañosos. No tenemos ni ideas y somos sacrificio como me tocó a mí. Ojalá que en algún momento Rey Damián pague por todo lo que están haciendo las mujeres inocentes. Esas que todavía creen que el destino puede cambiarse. A mí me costó sangre darme cuenta que los cambios para mejorar mi vida los tengo que hacer con mi propia voluntad. Corazones y corazonas. Muchas gracias por darme este espacio para esta historia. Espero que esta historia les haya parecido interesante. Viene de una persona que no es lo común o lo corriente que escuchamos en el canal. Pero que tienen una voz y que de igual manera comparten este tipo de historias. Porque a todos nos puede pasar algo similar. Sobre todo si nos relacionamos o nos metemos a hacer este tipo de cosas sin la preparación adecuada. O con la persona inadecuada como fue en este caso. Y ahora les pregunto. ¿Cuántos de ustedes han caído en las manos de un charlatán? Por favor compartan con nosotros sus comentarios. De esta manera podemos estar más que avisados. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. Gracias por ver el video.